Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu amor Llena mi Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi 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 Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven lléname. Espíritu de Dios, ven lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu poder. Amor, lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu en fe Espíritu en fe Lléname con tu poder Lléname con tu amor Espíritu en fe Lléname con tu amor Lléname con tu amor Lléname con tu amor Espíritu en fe Lléname con tu amor Espíritu en fe Lléname con tu amor 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 Lléname con tu amor